Ayer en la fiesta Quiero ver negrita, quiero ver mi amor, sin tu cariñito en la realidad Dame tu manito, dámela por Dios, y unidos daremos la felicidad Dame tu manito, dámela por Dios, y unidos daremos la felicidad Así, compadre del alma, entrele a la prima querida A ver compadritos, van a acompañar este matrimonio para realizar A ver compadritos, van a acompañar este matrimonio para realizar El día me ha querido, yo le voy a amar, lo poco que gane, todo me debe dar El día me ha querido, yo le voy a amar, lo poco que gane, todo me debe dar Quiero ver negrita, quiero ver mi amor, sin tu cariñito en la realidad Dame tu manito, dámela por Dios, y unidos daremos la felicidad Dame tu manito, dámela por Dios, y unidos daremos la felicidad Dame tu manito, dámela por Dios, y otro tuner